Nací armando el jaleo propio de esas escenas, me bautizó la iglesia con el nombre de Enrique, y Aragón y Castilla circulan por mis venas sin que haya aún encontrado a nadie que me explique a quién debo mis risas y a quién debo mis penas. Pues realmente no es fácil resolver el misterio de cuál de esas regiones pesa en mi corazón. Tal vez pesa Castilla cuando me pongo serio, y cuando estoy alegre tal vez pesa Aragón. Valladolid de un lado, por la parte materna, Zaragoza del otro, por vía paternal, llevo dentro la esencia geográfica eterna que unificó en España una boda imperial. Y en la esencia hidográfica de gríos y de mares, sigo una línea acuática de las más singulares, que confesar debía, y no sé si me atreva, pues arranca del Ebro y atraviesa el Esgueva, pero va a resolverse en pleno Manzanares, el cual, como se sabe, por su pobre caudal, no es ni un tíber, ni un támesis, ni un rin, ni un vidasoa, y a pesar de ello riega una gran capital. Allí nací, en la calle de Augusto Figueroa. Me crié delicado mientras vestí mantillas sujeto a dieta láctea, que es nutrición pristina, pero en el mismo punto de cambiar de cocina y empezar a comer a la carta papillas, purés, tapioca, sémolas, laxos y nesfarina, ya me hice para siempre tan fuerte como un leño, que, así como una infancia feliz es un regalo y el niño que la goza es luego un hombre bueno, una infancia infeliz destila tal veneno que el niño que la sufre es luego un hombre malo. Mi educación fue varia. El campo y la ciudad contribuyeron juntas a crear tal variedad, pues aun cuando en invierno vivía en sitio urbano, como pasaba siempre en un pueblo el verano, también viví y crecí, en lo poco que he crecido, entre agentes del campo, amantes de la tierra, y ese vivir agreste de entonces me ha servido para amar, igual que ellos, la tierra en que he nacido, por todo cuanto ha sido y todo cuanto encierra. El amor a la tierra que vio nuestro bautismo, en términos científicos, se llama patriotismo. Y fue el contacto aquel con la naturaleza, Merced, al cual logré resistencia y dureza, moviendo la guadaña, el azadón y el hacha, y el que dándome luz en su región oscura, me impidió escribir luego, respecto a agricultura, cosas como las ramas llenas de remolacha, o el árbol del tomate, o que el peón se agacha para recolectar la algarroba madura, o al revés, que se empina para alcanzar altura al coger la patata, de satinos que empacha encontrar con frecuencia durante la lectura de libros de escritores a los que se les tacha de tener una inmensa y sólida cultura. Con respecto al zodíaco y en lo que afecta al mes, nací un 15 de octubre, signo de libra, que es la balanza, justicia que pesa y mide al cero, y ello se cumple en mí, pues viví siempre al fiel en ideas, en gustos, en el ser justiciero y en efecto, en todo, salvo en mi monedero, que en eso mi balanza padece un desnivel tan desequilibrado, disparatado y loco, que aunque he ganado mucho, siempre he tenido poco. Anomalía propia de todos los Jardiel. Declarada la fecha en que nací, ya puedo citar a otros nacidos como yo en fecha esa, o en fechas que son libras también, Santa Teresa, Dostoyevsky, Oscar Wilde, Nietzsche, Newton, Quevedo, y Cervantes, es cierto, pues si al citarme quedo solo con los famosos, Cervantes era un hombre que consiguió tener cierta fama y renombre, y como los de libra no se chupan el dedo, y yo que soy de libra tampoco me lo chupo, debo acceder por ello con Cervantes, y accedo porque así se completa del todo nuestro grupo. Y vaya grupo que es, no hay otro parecido, ni más sublimizado ni más enaltecido, por virtudes, por méritos, por lo que amó y sufrió, y es lo del sufrimiento la causa de que yo, indefectiblemente, arrugue el entrecejo al repasar sus nombres, mientras digo perplejo, el nacer en octubre y en el mismo cuadrante, ¿hará a las vidas suyas la mía semejante? ¿Seré yo lo que Wilde? Por un lado me gusta, pero por otro lado, francamente, me asusta. ¿Me dará como Newton la fama algún binomio? ¿O seré como Nietzsche, carne de manicomio? ¿O acabaré viviendo enfermo y hecho cisco de reuma y vegota, sin nadie que me asista, como vivió sus días postreros don Francisco de Quevedo y Villegas, el supremo humorista? ¿Habrá gloria en mi muerte? ¿Y me harán un sepelio que alcance el resplandor del sol emperielio, yendo tras de mi féretro cuarenta mil personas y diez coches de flores y nueve de coronas, igual que a Dostoyevsky, al que así compensaron los rusos de lo poco que en vida le estimaron? ¿O moriré en silencio, tras haber pasado antes todo cuanto pasara antes de ello Cervantes? O, en fin, y esto, Dios mío, es lo que más me espanta, ¿llegaré a hacerme monja como lo fue la santa? Pregunta sin respuesta, pues nadie es adivino de lo que le reserva el futuro destino, y no siéndolo nadie, juzgo que lo sensato es seguir escribiendo en este autorretrato. Mi infancia fue una infancia feliz, trascendental circunstancia, pues de ella depende el bien o el mal. Escuelas nacionales y escuelas extranjeras, en donde me eduqué temporadas enteras, me amargaron bastante esos tiempos felices, pero los compensé con los gratos deslices que brindaba el estío, el trillar en las eras, y el ir a las vendimias y a otras faenas camperas, y el montar a caballo y el cazar codornices, porque desde pequeño ya fue para mí un juego manejar y hacer uso de las armas de fuego para matar, en tardes que hoy juzgo criminales, muchos tímidos, dulces y lindos animales, aunque gracias a serme ya entonces la baqueta, la pólvora y el plomo objetos habituales, no me han quitado nunca, ni al presente me inquieta, a haber tenido de hombre la voluntad sujeta a las ansias pueriles, ansias universales, de llegar a empuñar un rifle o escopeta para acabar cazando a seres racionales. Hijo de un padre bueno, sanguíneo y polemista, pugnaz hasta el cachete y efusivo hasta el beso, por afición político, de oficio periodista, reporter en las cortes e ingenuo socialista, no sólo me he criado entre papel impreso, áspero el del periódico, cuché el de la revista, sino que de muy niño ya frecuenté el congreso, al que jamás volví, justamente por eso, por descubrir ya entonces lo falso y lo arribista que es el líder político que sorbe luego el seso a los hombres sencillos que en su bandera alista. E hijo de madre artista, y tan excepcional que llevaba en su espíritu la amalgama increíble de ser inteligente al tiempo que sensible, de aceptar lo realista pensando en lo ideal, de ser suyo y del arte, y de hacer compatible la obligación doméstica y la profesional, dirigiendo el hogar sin dejar la pintura. Aún no tenía yo ni un metro de estatura cuando ya iba a diario, cogido de su mano, a ver exposiciones y museos, y había en mí tanta costumbre de ver que conocía de un golpe si era un cuadro flamenco o italiano, si un Rubens o un Teniers, si un Vinci o un Tiziano, lo cual, también después de hombre, me evitaría el caer en las trampas de la pedantería, de ese nuevo riquismo en que cae tanto humano por no vivir infancias iguales a la mía. Infancia en la que sí hubo afectos y ternuras, hubo además concepto del deber, sacrificio, disciplina, tutela y rigidez muy duras respecto del trabajo, y en la que, entre esculturas y cuadros, hallé tantos libros a mi servicio como Nils Obstads tuve en cuanto a las lecturas, por lo que, no advirtiéndome cuáles eran impuras, tampoco advertí entonces que era impureza o vicio. Esta refinadísima maniobra pedagógica de mis padres, distintos a tantos padres brutos que proceden sin alma, sin ética ni lógica, dio luego dos espléndidos y rarísimos frutos, de hacerme tan suave como lento y sutil el paso siempre brusco hacia la edad viril, suprimiendo la crisis con que la adolescencia rasga el velo al misterio clave de la existencia, y en el que en sensaciones no fuera yo un precoz, como sin aquella hábil maniobra presiento que hubiera sido, a causa del íntimo y atroz tirón que habría dado de mí el temperamento. Temperamento idéntico en cuanto apasional al paterno, y como él, de tal modo absorbente, extremado, tiránico, implacable y ardiente, y tan lleno de enérgica fecundidad vital, que ha sido el mar, el río, el arroyo y la fuente de donde brotó toda mi creación personal. Porque en vez de extraer del amor el dolor, pues suelen ser los frutos que de él se extraen adversos, lo que yo extraje siempre en cambio del amor ha sido placer, hijos, libros, comedias, versos, risas, y en suma todos los productos diversos engendrados a impulso de mi mundo interior. Y si ese amor doliente que la mujer inspira, doliente porque en él con frecuencia hay mentira, yo lo tuve propicio, y él me trajo el aporte de la dicha, la prole, la péñola, la lira y el tirso, es porque en mí fue brújula y resorte para hacer lo que a hacer el escritor aspira. Y sabiendo que todo, todo lo que hice y hago a ese amor de mujer, que es el ser de mi ser, cuanto he logrado siempre imaginar y hacer, así que le pagaron y percibí su pago, lo destiné de nuevo a un amor de mujer. Total, que estoy en paz, en paz y libre, y suelto sin nada que exigir y sin nada exigible, porque lo recibido lo devolví y resuelto, besos, favores, bromas e insultos. He devuelto hasta libros prestados, cosa que es ya increíble. Me dediqué al noble arte de escribir que figura en la L del espasa como literatura, por tenaz vocación, fenómeno frecuente cuando quien lo cultiva es persona decente, y sin ser vanidoso, pues serlo es ser muy bestia, y sin falsa modestia, que es peor, puedo afirmar que triunfé en cuantos géneros me propuse triunfar, valiéndome ello el odio, inmenso a no dudar, de los que hacen jactancia de su falsa modestia. Con respecto al teatro, mi devoción por él viene de la niñez primera, en que a granel los tuve de madera, de tela y de cartón, aparte de los muchos que hice yo de papel, pero mis preferencias, en el periodo aquel, las reduje a subir y a bajar el telón. Y fue después, diez años después, cuando ese ardor sufrió un cambio total en su punto de vista, y cuando, en vez de actuar de simple tramoyista, comencé a desear convertirme en autor. Para llegar a serlo, seguí siempre la pista que me tracé al principio, por estimar la buena, dentro del panorama propio del humorista. Y jamás hice caso de la opinión ajena en cuestiones artísticas, porque soy un artista. Pero sí ataqué siempre, empleando los desplantes, las burlas y el desprecio, como desinfectantes, cuando me vi atacado, a mi vez por las hieles, de críticos injustos, ignaros e insultantes, en todo semejantes al inframe a nofeles, pues sorbiendo en las venas del artista sus mieles, le dan veneno a cambio, de ahí ser a él semejantes. Y la guerra contra ellos, sin espada ni a darga, gané yo al desahogarme de sus leves disgustos, y evitarme la bilis que aún a ellos amarga, con lo que vivo y duermo tumbado a la larga, vengado de injusticias y en la paz de los justos. Por ello, al hacer ahora para este autorretrato balance de mi vida, he pasado un buen rato, ya que amé y fui feliz, y sufrí, pues que advierto que he sufrido lo mío, y que he luchado tanto, y he trabajado tanto, que ni recuerdo cuánto, y que hasta me da espanto si a recordar lo acierto. Pero como igual tengo en cambio, muy por cierto, que es el que no trabaja, ni ama, ni sufre, un muerto, y hay tantos muertos vivos bajo el celeste manto, solamente al pensar, el que en este concierto pude ser yo uno de ellos, aún me da más espanto, y bendigo con júbilo, lo que siendo un quebranto, me ha hecho vivir viviendo, y me ha vuelto un experto en trabajar, sufrir y amar. El triple encanto. He aquí pues mi vida, o querido u odiado como hombre, y como artista negado o admirado, pues todo arte provoca, o desagrado o goce, al hallar enfrente a unos, y hallar a otros al lado. Y me odia y niega siempre aquel al que he tratado, y me quiere y me admira el que no me conoce. Mas tal disparidad de criterio es norma entre hombres que rebosan el individualismo, y todo español sabe que por duro atavismo nadie logra una fama en suelo nacional sin escuchar un viva y un muera al mismo tiempo. En mí, el viva no aumenta el contento que siento, y el muera nunca amengua en nada mi contento, porque además de física, se define y concreta que el hombre, el avión, la llama y la cometa, sólo toman altura teniendo en contra al viento. Ahora, en el punto y hora en que este escrito fecho, de dónde sople el viento ya casi me da igual, porque el comienzo está más lejos que el final. Y aun cuando tengo mucho por hacer en el trecho de vida que me queda, fue tanto ya lo hecho que aquí cierro esta cuenta, y otro saque el total. 26.000 cuartillas aproximadamente llené hasta el día de hoy, y esa labor ingente en el libro, la prensa, la radio y el teatro, escrita quedó en páginas cuyo número abruma, y de ellas, 15.000 con una misma pluma Parker, comprada en Hollywood el año 34. Y como desde entonces acá logré la suma mayor de resultados a favor que he obtenido, el vivir yo y los míos, tres coches, lo extendido de mi nombre en Europa y en América y África, los viajes, también largo y extenso recorrido, y el resolver sin riesgo mucha situación trágica, puedo afirmar, seguro de que he de ser creído, que todo se lo debo a dicha estilográfica, y que los 8 dólares que me costó en Huaycal, Franklin Street, 14, esquina del Hotel Lido, en 14 años justos, ya ha dado y producido, satisfacción aparte y aparte lo moral, 330.000, y en cifras más escuetas, 3.216.000 pesetas, y no por bolsa negra, sino al cambio oficial. Pero como antes dije, y ahora repito, al cabo del tiempo transcurrido, no tengo ni uno chavo, aunque nada me importa, porque la vida entera menosprecié el dinero, de la misma manera que desdeño la gloria, esa vil cortesana que besa a todos igual, Churchill, Charlotte, Beethoven, y por la misma causa que juzgo soberana, y que hace que me olvide del día de mañana, la de que me sospecho que voy a morir joven, y eso que no estoy cierto de acertar, y tampoco lo deseo, lo lógico es que a acertar lo sienta, pues si acertare, entonces viviría ya poco, porque faltan 4 años, si no falla mi cuenta, para que llegue el año en que trae los 50, 50 menos 4, 46, Exacto, 46 se cumplen, al comenzar este acto, sí, el barco de mi vida ha hecho ya mucha mar, y allá, en la lejanía, brumosa aún, se presenta, aunque el alegre amor ocultarme la intenta, la lúgubre aritmética me la obliga a mirar, la otra orilla, donde al desembarcar me espera la guadaña, pero, ¿y si es menos cruenta, de lo que desde lejos solemos sospechar? Bah, yo en tanto que el barco llega a la triste orilla, como no me entristezco, porque ella sea triste, vivo, feliz a bordo, y del puente a la quilla lo recorro, dispuesto ya a admirar cómo embiste el tajamar al agua, y a tomar carrerilla para ir al restaurante, donde huele a tortilla, que me gusta muchísimo, a ver darle el alpiste al canario, barítono de túnica amarilla, que tiene el sobrecargo colgado en la toldilla, y a escribir, pues la vida del escritor consiste en llenar de renglones la incipiente cuartilla, y a oír como la orquesta ejecuta Sevilla de Albéniz, que es la música más alegre que existe, y a contemplar el cielo, en donde gira y chilla una gaviota blanca, que la cabeza humilla al mar, buscando al pez merced al que subsiste, y a subir por la pina y estrecha escalerilla de las cubiertas altas, donde hay una sombrilla al través de la borda, y tumbada en su silla, bajo la que una dama preciosísima asiste, al huir de las olas, que el vavor acuchilla para echarme a su lado, porque, ¿quién se resiste? Y a decirle cualquier tontería sencilla sobre su hermoso cuerpo, y lo bien que lo viste, con lo cual ella dobla la mórbida rodilla tras las manos cruzadas, e igual que una chiquilla ríe, por hacer ver que lo ha tomado a chiste, y por mostrar su boca, que en rojo y blanco brilla. Y en tanto, el barco avanza hacia la opuesta orilla, hacia la última orilla, hacia la orilla triste, pero, ¿y eso qué importa? Si al existir se existe, y la existencia en sí ya es una maravilla.